bueno nos encontramos aquí con el queridísimo amigo Mike Máquina del Mal cuántas veces habré dicho esta frase y al final nos terminamos conociendo después de casi dos años bueno también el amigo Charly que estamos acá, saludos Charly ¿cómo andan? bueno estamos en el gigante de Arroyito, Mike un saludo acá a la gente que está mirando un saludo a toda la gente de Rosario, de Argentina, de México en honor a la canción de Te Puse en Cuatro, ¿ustedes también pusieron en Cuatro a su rival? sí, ya tenemos acostumbrado a tener sometido a nuestro clásico rival bueno antes que nada quería empezar este video agradeciendo a la gente del club que nos permitió ya nos sacamos fotos, hicimos videos dentro del campo de juego también nos está permitiendo hacer este video sobre todo a la gente de prensa, a Lucas Cunio que fue el que se ocupó de registrarnos a mí y a la producción para poder entrar al estadio bueno, queremos Mike primero hacerte la pregunta que está todo el mundo hablando el tema del tatuaje el tema del tatuaje y después te voy a hacer un pensamiento especial que tengo del tatuaje ya, ya tengo el tatuaje de Messi en mi espalda como se sabe perdí la apuesta que consistía en que Lionel Messi no iba a ganar a Alex Cop obviamente yo me equivoqué al pensar que que no iba a estar involucrada la mafia del fútbol en esto pero perdí otra vez perdí otra vez bueno, yo le voy a contar a todos, sobre todo a la cobra se va a estar entrando en este momento que el señor Máquina del Mal acaba de timarlo de engañarlo y yo tengo las pruebas acá el señor Máquina del Mal no se tatuó a Messi se tatuó a HH a Héctor Herrera acá están las pruebas se tatuó a un jugador mexicano y lo hizo parecer como que se tatuó a Lionel Messi me se han burlado de mi tatuaje se han burlado de mi tatuaje te regaló el tatuaje de HH son dos gotas de agua dos gotas de agua de HH y de los míos cuando jugaba en Atlético de Madrid tremendo y de los míos cuando no le pudo agarrar a Messi cuando pateó de afuera de la área también ese ya no está tan divertido ese ya no da tanta risa a Martín bueno, ya pasó, ya pasó bueno, acá tengo unas preguntas que obviamente no se va a salvar el amigo Mike de las preguntas de Martín Canalla te quiero hacer una pregunta que por ahí redondea lo que vos querés ser como profesional que estás ya hablando en serio con qué influencer no que te sentí identificado sino que vos decís yo quiero ser como este a mí me gustaría llegar a ser como este mira, va a sonar mamón pero no, no tengo como que alguien que diga no, sí, yo quiero ser como este no, yo creo que la máquina del mal ha recorrido bien su camino y creo que todo el mundo tiene por ejemplo, si yo te dijera tipo cobra pero yo no podría estar streameando cinco veces a la semana o sea, yo creo que te apaja sí, sí, sí te apaja yo ya no nací para eso entonces sí, no realmente creo que el camino que llevo me gusta me llevo tranquilo me vengo de vacaciones cuando quiero cuando no entonces yo creo que no le damos tranquilo le damos tranquilo estás obligado a contestar igual porque acá no hay una democracia acá se dice lo que Martín Canalla dice va que vaya ya me tiene amarrado empecemos de arriba para abajo sabemos cuál es el de la comunidad hispana el que más mueve por más que no se dedique pura y exclusivamente al fútbol Ibai ¿qué pensamiento tenés del amigo Ibai? un eh visionario 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 es alguien que supo buena palabra es alguien que supo salir de su zona de confort que está haciendo cosas nuevas que está revolucionando el mundo de redes sociales y si a pesar de que no tengo el placer de conocerlo creo que él sí es una gran influencia para la gente que hace que hace contenido ¿no? bueno ahora vamos a hablar de vamos a hacer un combo y voy a poner en este combo a varios tiktokers mexicanos y lo voy a poner en este combo ¿por qué? porque todos primero mando un saludo a Olimpo Futbolero todos hemos sido parte de Olimpo Futbolero sí eh combo Isma Isma Cupi ya lo conocen todo Miguelinho Chato dos Santos y Legadito en esos cuatro metros a todos los que fuimos parte a todos los mexicanos fueron parte de Olimpo ¿y Cris Ángel? ¡eh! ¡está bacana! Cris Ángel fue de los pioneros de Olimpo y me lo están ninguneando bueno está bien yo no estuve mucho con Cris Ángel por eso te digo de los que representan pero también entra dentro del combo Cris Ángel el pensamiento que tenés vos sobre los influencers de la comunidad mexicana de fútbol que son los que están dando la cara por ahí estamos hablando antes de venir acá que por ahí México es una potencia a nivel streaming pero no tanto en fútbol y los que están dando la cara obviamente Mike es el que más se refleja por lo menos el que llega más a Sudamérica pero también tenemos gente que tiene potencial para ser bueno sí mira lo que yo te comentaba hace rato que pasa mucho que me pasó cuando llegué aquí a Buenos Aires es que aquí los streamers la gente que hace redes sociales son rockstars o sea aquí son artistas son son gente importante son estrellas ahí en México no pasa tanto yo creo que es por eso que el streamer el tiktoker mexicano se desanima un poquito aquí sí es la tierra del fútbol en ese aspecto creo que están un poquito más avanzados aquí en Buenos Aires de mis chicos de México obviamente todos esos son hijos míos son chavos míos los quiero mucho pero sí por ejemplo también vi una unión mucho aquí entre creadores de continuidad por ejemplo yo no conozco a Miguelinho pero en persona nunca lo he visto creo que al legado lo he visto una vez o sea con busca sí con busca sí pero tuve que ganar yo borracheras eso es lo que creo que falta muchas veces en México que es la unión de que hay un grupo de que hay un colectivo lo que quiso ser Olimpo pero físico o sea que cada semana estuvieran viendo o sea eso creo que falta y aquí en Argentina por ejemplo el sábado pasado me fui con de peda con streamers con tiktokers con gente del medio deportivo y la verdad es que sí ha sido eso y bueno Argentina hablamos de los más representativos obviamente que el más conocido soy yo pero vamos a dejarlo a mí de lado ¿qué opinas? dame tú primero la opinión de Dabo mira yo con Dabo nunca he trabajado creo que nos odiamos no me siento no sé alguna vez entre el contenido que yo hacía hubo choques con Dabo no no lo he visto no me ha tocado coincidir con él aquí en Argentina pero claro que me encantaría hacerlo en algún momento pero no tengo una relación como por ejemplo si la tengo con Agusneta como la tengo con La Cobra como con ellos que bueno acá venía ya la consulta sobre La Cobra porque veo que ya hay como una amistad hay buena onda hay unida y vuelta creo que te insertaste más en el mundo influencer de Argentina por La Cobra sí yo empecé a mí la Cobra antes que nada creo que fue el debate donde más te pasearon la Cobra pasó de acá para allá con la Cobra con la Cobra con poquito argumento que se vea el que viste la Cobra la Cobra la Cobra es mi hijo esa cuestión si también me quedé pelón me tuve que rapar por él ay te habían pelado también si me había pelado digo también mis apuestas son complicadas ¿no? ¿qué universo uno cree que en México le va a ganar Argentina un partido ¿no? entonces la realidad es que sí con el que los que más tengo relaciones tanto con la Cobra como con la Cobra son como muy bien y escúchame con los que son de afuera los más representativos tenemos a Guille a Fabri de Uruguay y bueno un personaje Alan Patricio que es brasileño cordobés es una mezcla media rara la pirina con Fernet claro la pirina con con Fernet difícil combinación pero sí quería ver a a cómo se llama a Alan quería verlo pero vive un poquito lejos de Buenos Aires y y Guille podríamos decir que somos amigos Guille y yo con Fabri no he convivido tanto más que la cuestión ¿se han peleado más de lo que? no de hecho yo con Fabri casi no me he peleado nada más tuvimos la cuestión esta del maestro del debate donde él estuvo colaborando con nosotros pero eso fue todo listo listo genial bueno otra pregunta no sé si Charlie tenía una pregunta no 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 Charlie está de espectador Charlie está en monopatrio vamos a dejarlo ahí mirándole el ojo así ahora vamos a hacerle vamos a hacer preguntas de fútbol porque en esta puedo participar en el punto de fútbol yo le hago una o pensaba pensaba una una pregunta linda Maradona o Messi Maradona toda la vida Maradona yo siempre he sido obviamente yo cuando crecí digo no soy tan tan añejo pero me tocó escuchar el debate antes el debate era pele Maradona era lo que tú escuchabas en la escuela ¿quién es mejor? pele o Maradona a mí siempre me gustó más el estilo de juego de Maradona y aparte pues ya ven que tengo mis rencillas con el señor Lionel Messi entonces me quedo con el original 10 ahora y esta pregunta también de fútbol pero personal ¿qué pensás de que cuando vos te largaste a hacer contenido de fútbol y sobre todo en contra del fútbol argentino acá aclaramos también lo aclaro yo que acá no es en contra de una nacionalidad sino que estamos hablando de fútbol de hecho estamos dos argentinos un mexicano en el mejor estadio del mundo en el gigante de Arroyito hablando de fútbol con la mayor onda pero ¿qué pensás de que cuando vos te largaste a hacer contenido de fútbol empezaste a criticar el fútbol argentino a Messi justo en ese preciso momento donde vos llegaste a la fama Argentina ganó todo cumplió todos sus sueños o sea ganó Copa América después de casi 28 años le ganó al campeón de Europa pegándole un baile bárbaro y ganó el mundial que te digo yo hasta siendo argentino que todos los argentinos teníamos fe pero es muy difícil llegar a una final y sobre todo ganar un mundial no entiendo es una cuestión probablemente mística del dios del fútbol que me está castigando por alguna cosa que hice en algún momento en mi vida pero si efectivamente yo empiezo a hacer contenido en el 2020 ahí Argentina no había ganado ni en las canicas no había ganado nada y de repente llega a 2021 ganan Copa América la finalísima que no es un torneo oficial de FIFA y después nos vamos con el mundial no sé es una cuestión de mufa probablemente me deben mucho los argentinos la verdad que sí precisamente te trajimos a sacar los tallos de Rosario Central para que nos saqués campeón después de casi 40 años no lo sabíamos si sacaste campeón a Argentina tenés que sacar campeón a Central lo veo complicado lo veo complicado Mike te hago una pregunta bueno recién lo dijiste que siempre comparaban Maradona con Pelé y ahora Messi con Cristiano Ronaldo sí ¿por qué a Cristiano Ronaldo no lo comparan con Maradona y Pelé? porque creo que ahorita la conversación ya salió ya se sabe que Messi es el 1 o es el 2 o sea van en combo los dos yo creo que yo siempre he sido la idea que Martín no la comparte porque Martín saca a su lado argentino y mete casi a Di Stéfano antes que Cristiano Ronaldo se pone muy en ese lado argentino pero la realidad es que van pegados Messi va con Cristiano Ronaldo si uno es el 1 el otro es el 2 si uno es el 2 el otro es el 1 o sea pero Messi sí lo compara no no yo tengo un pensamiento especial que para mí el top 5 de los 5 mejores de la historia está reservado para los que fueron el mejor en su momento y el mejor en su momento fue Messi no fue Cristiano Ronaldo con ese argumento podríamos agarrar algún inglés que pateaba en 1890 y decir este era el mejor de su historia y si era el mejor pero tiene que ser trascendente tú dices que el mejor de su historia es Messi sí está entre Messi y Maradona o sea yo tengo mis pensamientos para mí el más trascendente fue Messi sin ninguna duda por todo lo que ayudó a sus equipos a ganar porque a ver los jugadores no salen campeones del mundo salen campeones del mundo son los equipos y hay que ver que trascendentes fueron esos jugadores para lograr esos títulos ahora el prem que logró Maradona no lo logró ninguno o sea lo que hizo Maradona dentro de un campo de juego no lo hizo ningún jugador de fútbol entonces para mí está esa dicotomía de que cuál fue el nivel más alto alcanzado con un jugador fue Maradona ahora quién fue más trascendente sin duda Messi y sobre todo teniendo 35 años siendo el mejor jugador de mundial de vez en cuatro partidos siendo goleador siendo asistidor siendo todo en ese aspecto de trascendencia no para el pueblo argentino en su momento cuando fue la cuestión de Maradona no tiene más trascendencia no ustedes tenían una cuestión ahí anímica con los ingleses no tienen una cuestión más de yo siempre he dicho que Maradona sobrepasaba el fútbol o sea estaba por fuera del fútbol a los argentinos les entregó algo que siento que Messi por las condiciones políticas sociales que se viven ahorita no va a alcanzar nunca porque el otro era un ícono lo que pasa es que mucha gente mezcla las cosas y eso es una cuestión generacional por ahí la gente de mi edad está arraigada con el tema de la guerra yo cuando tenía por ejemplo la edad de mi hijo que está atrás de la cámara tiene 16 años si yo entraba a algún lado con la camiseta del Manchester United me mataban no podía hoy ves chicos recién acabamos de entrar y había un chico con una camiseta del Manchester United de Cristiano Ronaldo acá en la puerta ¿por qué es el gut? bueno pero está bien también hay Kevin De Bruyne incluso hasta de jugadores ingleses que se usan porque el tema de la guerra quedó muy arraigado en la generación que vivió la guerra al margen de eso le ganamos a Inglaterra un país que no existe en el fútbol vamos a ser sinceros inventaron el fútbol le regalaron un mundial porque lo armaron ellos hicieron todo lo posible para que qué cara qué cara me hablas de eso Argentina no, no Argentina no merece tener tres mundiales o menos cuatro pero bueno al margen de eso salvo ese campeonato de Inglaterra en el 66 muy cuestionado por mucha gente después Inglaterra no existe incluso ni siquiera a muchos mundiales ha clasificado teniendo buenos equipos pero nunca o sea teniendo buenos jugadores buenos jugadores por ahí tenía dos o tres buenos jugadores pero no podría una muy buena liga una muy buena liga claro Argentina es abismalmente superior futbolísticamente hablando a Inglaterra sobre todo al nivel de selecciones pero en ese momento iban uno a uno tenían un mundial cada uno por lado entonces fue un reparejo y estaba esta cuestión claro ya Argentina había jugado dos finales del mundo jugó la primer final de la historia una selección que siempre se mantuvo se las ganó su papá Uruguay grabándolo Fabricio ahí tenía para hacer contenido siempre se ha mantenido vigente Argentina o sea cada 15 años te mete una final cosa que Inglaterra es muy difícil hoy en día que creo que está pasando uno de sus mejores momentos también al nivel de selección sin embargo no le dio la nafta ni siquiera para llegar a la final y hablando ya de jugadores entonces es una pregunta así media causa o sea no te voy a hablar del balón de oro y si Messi lo merece si Messi no lo merece ahora el que le compite Haaland ahora yo te estoy hablando de que si vos tuviera la opción de decir le doy un balón de oro 2023 se lo doy a este porque yo quiero por ejemplo a este ¿a quién se lo daría? Erling Braut Haaland ¿y por qué? Papi destruyó la mejor liga del mundo fue máximo volador de la Champions bota de oro campeón de Champions campeón de Premier campeón de FA Cup ¿qué más quieres? en los últimos tres partidos de cada competición no empecemos no empecemos con lo de las finales no las finales finales semifinales en un minuto Julián Álvarez hizo más no empecemos con eso no empecemos con eso no la verdad es que Haaland ha tenido muy buen año futbolístico y creo que también a mí siempre me venden la idea de que no es que solamente es un goleador como si tuviera cualidades especiales que no funcionan es una cuestión de mucha gente cree que un buen jugador es el que se regatea 10 también hay talento en saberse mover entre líneas también hay talento en saber jugar de poste también hay talento en ese tipo de cuestiones y yo creo que en este momento por esas cualidades también podría merecérselo de hecho se lo merece ahora vamos a hablar de un tema que tengo muchísimos seguidores mexicanos vamos a hablar pura y exclusivamente del fútbol mexicano y vamos a hablar de nuestro primer debate el primer nuestro primer debate que fue un debate que justo se había dado de que Tigres le había ganado a Palmeiras y creo que ahí empezó toda esa rivalidad que se dio sobre todo entre nosotros dos bueno después se demostró que Defensa y Justicia le ganó una final y después Palmeiras volvió a ganar una rivalidad bueno la cuestión que se demostró que todo lo que dije de fútbol mexicano dos años después se terminó cumpliendo perdieron la Conca Champions después de casi 17 años el Monterrey fue al Mundial de Clubes a dar pena lástima un tercero no cuarto quedó no no perdió por goleidad con un equipo que ni yo sé cómo pronunciarlo no sé cómo pronunciarlo los jugadores de la Liga Mexicana que componen el Sub-20 que clasifica al Mundial Sub-20 que clasifica a los Juegos Olímpicos donde en México se puede considerar que es uno de los mayores representantes de América porque se ha coronado con la medalla olímpica que para mí después lo discutimos si querés para mí es mucho más importante ganar una medalla olímpica que ganar una Copa de Confederaciones después podemos debatirlo ahora hoy en día esas selecciones que se componen con jugadores de la Liga Local no han podido clasificar pero no han podido clasificar sobre todo en CONCACAF teniendo un nivel donde México siempre ha superado y esos jugadores que también forman parte de la selección mexicana no han podido pasar octavo final después de muchísimo tiempo que venían pasando los mundiales los tienen carreteando vamos a ser sinceros los canadienses y los estadounidenses donde en una Copa en una Copa de Oro donde México tendría que haber ido con suplentes fue con titulares a ver si les podía ganar los suplentes y de la única forma que la puedo conseguir ¿qué versión tenés de lo que pasó en estos últimos años del fútbol mexicano? si tenés alguna autocrítica para hacer a ver el fútbol mexicano está en un bache el fútbol mexicano entró pero hablo del fútbol mexicano no a nivel de clubes vamos a determinarlo como a nivel selecciones hay que dividir porque creo que es diferente lo que pasa en clubes que lo que pasa en selecciones pero se provee a ver estamos hablando de una selección que se provee en gran parte por jugadores del medio local y sobre todo los juveniles por eso que se recalcan los juveniles no porque sea importante a ver que haya ganado un campeonato sub 20 no pero si nos vamos con los juveniles en el 2020 México gana el tercer lugar en Tokio en las Olimpiadas pues que si nos vamos plenamente al resultado México ahí está México ahí ganó le digo medalla de bronce y estuvo a punto de eliminar a Brasil y por ahí también tiene la copa de oro que acaba de ganar apenas hace pero si entró en un bache de figuras como tal de elementos de calidad o sea lejos estamos de tener un Rafa Márquez de tener un Coutemoc Blanco de tener jugadores de ese estilo en México y digo si hay algo que tiene que ver con lo que alguna vez discutimos tú y yo pero creo que la liga se mantiene un poquito ajena a eso o sea si nos ganaron una pero porque eran los mugrosos Pumas de Cris Ángel que no sirven para nada pero de ahí en fuera el año yo veo que le echan la culpa a Pumas pero Pumas solo no fue esa con Cachan pero eran cuatro equipos mexicanos que ni siquiera pudieron llegar a la final o sea Pumas por lo menos llegó León el próximo o sea León va a ir al Mundial no iba a ir a un equipo estadounidense va a ir el León entonces en ese aspecto de 17 años perder una no es algo tan grave bueno aprovechame porque de acá hasta que Messi se retire van a ir siempre eso no, no, no yo en el Messi se para en el Estadio Azteca y no al armas yo no veo a Lionel Messi ganando en la final en el que hoy sí se van a la final dos de la Mayor League Soccer no lo queremos entonces en ese aspecto la liga mexicana sí sí ha caído un poquito la cuestión de selección creo que la liga mexicana se mantiene en un nivel medianamente decente también hay que reconocer que también lo que yo dije de la liga argentina también ha pasado llevan años que no se meten ni siquiera a final de Libertadores Martín sí pero es por una una predominancia de la liga brasileña hoy en día hoy en día la liga brasileña está trabajando el mejor momento de su historia yo te pregunto ¿es el mismo River hoy que el de hace cuatro años? no ha bajado pero tiene no tanto ha bajado ¿es el mismo Boca hoy que el de hace diez años? no ha bajado entonces en fútbol argentino no ha bajado también y el brasileño ha subido no 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 para mí el fútbol argentino se mantuvo el fútbol argentino se mantuvo el fútbol argentino lo critican que tiene problemas de corrupción que tiene problemas de organización y la verdad es que es una crítica que no es fundamentada porque siempre fue así el fútbol argentino y siendo así ha obtenido muchísimos logros de hecho salvo España la liga argentina es la liga más campeona a nivel internacional en los últimos años la defensa y justicia ganó por ahí una cosita ganó la recopa que le ganó al mismo Palmeiras que le ganó tigres por ejemplo pero nada más que le ganó de visitante por una final ahí si te dan una copa tigres no le dieron nada pero bueno si vos tenés si vos antes querés conocerlo que han bajado no pero si yo tengo un cálculo de lo que es por ejemplo el valor de la liga argentina el valor de la liga argentina si vos lo supeditas al valor en dólares y sumándole la inflación prácticamente los últimos años no ha variado mucho por ejemplo hace 20 años hace 20 años la liga argentina valía 720 millones de dólares y la liga brasileña valía 400 millones de dólares hoy en día la liga brasileña triplica en valor la liga argentina se mantiene lo que dio un salto de calidad es la liga brasileña porque no nos olvidemos sobre todo vos que debes saber en los años donde México compitió en la copa libertadores no solamente los argentinos salían campeones salían campeones los paraguayos los ecuatorianos inclusive hasta salían equipos que no eran denominados grandes claro en su fútbol y también en el fútbol brasileño ahora la situación económica del fútbol brasileño te permite primero comprar jugadores a Europa con sueldos europeos antes no lo podían hacer no lo podían hacer nunca en su historia segundo comprar los mejores jugadores de la liga argentina hoy en día los mejores jugadores de la liga argentina están jugando en la liga brasileña y tercero y más importante porque a Brasil nunca le han faltado talentos los pueden sostener o sea lo que hizo Santos con Neymar de sostener un crack que lo quería el Real Madrid que lo quería el Barcelona sostenerlo durante 3 años que le haya permitido ganar campeonatos regionales incluso la copa libertadores antes Brasil no lo podía hacer antes tenía un Ronaldinho y se iba a los 17 años ni debutaba no jugaban 4 o 5 partidos y el PSG claro por eso para mí hoy en día no es que la liga argentina ha bajado su nivel sino que creo que ha crecido muchísimo la liga brasileña ahora ha pasado a lo largo del tiempo lo han dominado los uruguayos lo han dominado los argentinos lo han dominado los brasileños después los argentinos y probablemente en algún momento la vuelva a dominar Argentina tendría que bajar Brasil tendría que bajar Brasil porque no veo que Argentina pueda crecer entonces tú me estás diciendo que Argentina no va a crecer entonces es más probable que baje o que quede en el mismo lugar y lo que pasa es que crecer sería algo tendría que crecer el país completo no si tendría que crecer el país completo y tendría que ser algo fuera de serie porque primero y principal que no tenemos no tenemos el potencial económico que tiene Brasil ya por su zona demográfica por su cantidad de habitantes no tenemos va a ser muy difícil que lo podamos llegar a tener y segundo que crecer más todavía o sea somos una liga que cada un año dos años vendemos jugadores por más de 30 40 millones de euros pero es una liga formadora eso está hablando de una liga formadora no de una liga lo que estamos discutiendo hace rato pero ustedes tienen un jugador les rinde aquí 6 meses y ya se lo están llevando pero en esos 6 meses de Tevez en esos 6 meses de Saviola en esos 6 meses de Julián Álvarez en esos 6 meses de Enzo Fernández ganaron cosas y la liga argentina siempre fue así nunca fue que dijeron salvo en la época del 60 o del 70 que decir mantenían un jugador porque en Europa no te pagaban más de lo común por ejemplo Bochini se quedaba acá en Argentina Spenso se quedaba jugando en Uruguay y así porque la verdad que no convenía desarraigo con el dinero que te pagaban hoy día las cifras son astronómicas hasta los años 80 claro hasta los años 80 una pregunta Martín en ese aspecto ¿a quién le conviene más juntarse a Conmebol juntarse con Cacafo o nosotros juntarnos con usted? no con Cacafo con Mebol no aquí está el dinero el dinero hoy en día no lo tiene con Cacafo hoy en día lo tiene Estados Unidos bueno Estados Unidos lo mete a todo ahora se nota que deportivamente hablando 5 o 6 años sin jugar la Copa América México ya no clasificó los mundiales y se nota que México ¿por qué pongo México? no es porque vos seas mexicano sino porque México es el gigante con Cacafo es lo que representa con Cacafo su mejor época su mejor época en México fue jugando Copa América ahora está soledad que empezó a jugar y clasificó en todas las finales todos los mundiales nuestro mejor resultado mundial es 1986 no jugábamos Copa América pero porque tenía la localía la localía Chile de local y jugó salió tercero a ver también 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 tenemos en 1998 gran mundial y no jugábamos Copa Libertadores apenas íbamos en Copa Libertadores pero no ustedes quieren aventar que nosotros crecimos el día que nos juntamos con Sudamérica y no es cierto antes de juntarnos con Sudamérica llegábamos a los mismos lugares mientras estuvimos en Sudamérica consecutivamente no y después pero aquí fue más una combinación el Tata Martino nos vendió el Tata Martino de acá de Newell nos mató el Tata Martino Newell fue a matarnos antes de venir a jugar a Comebol usted era la peor selección de Sudamérica no es cierto no porque hablemos las cosas buenas de México que generalmente la ganó cuando participaba en Comebol y no nos olvidemos que México salió tres veces última en un mundial no hay ninguna selección que salió muy antes pero ya ochenta setentas el América viene por eso lo permitimos jugar con nosotros cuando aprendieron a jugar al fútbol cuando le mandamos a Menotti que le enseñó a jugar a la pelota Menotti jugaba acá en aquel arco defendía y ese que está ahí le enseñó a usted a jugar al fútbol Menotti tuvo una gran influencia para ver América Boca Juniors 1978 les ganamos una final Booman le gana una final a Peñarolo a Nacional de Copa Interamericana si van de vacaciones a la Interamericana no 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 pero no les dijera yo la Intercontinental porque no Real Madrid no Acapulco se jugaba bien al fútbol se jugaba bien al fútbol ustedes menosprecian de más el fútbol mexicano pero se jugaba bien y la cuestión es que sí o sea si tú haces un análisis llegamos a los mismos lugares Martín antes de ustedes con ustedes y después de ustedes llegamos a los mismos lugares lo que pasó ahorita en Rusia después de Conmebol quedaron eliminados en octavo de final y en un grupo relativamente fácil nos salimos nos salimos desde 2016 Polonia tenía Lewandowski que iba trotando que festejaba goles que hasta ni siquiera le daban el empate y el arquero no tenía nadie Polonia el Tata Martino el Tata Martino es un mal trabajo lo tienes que reconocer sí puede ser o sea el trabajo del Tata Martino es criticable ahora ustedes están chochos con el Tata Martino cuando vinieron a jugar el amistoso que nosotros no teníamos a Messi y venían lo alababan decían venían a hacer porque lo contrataron para hacer al Tata Martino y lo contrataron para hacer lo que hizo en Paraguay llegar al quinto partido y lamentablemente si cosas criticables del Tata Martino sí podemos estar hablando todo el día pero a ver da la casualidad que en un grupo relativamente accesible relativamente accesible México quedó afuera y participando en Conmebol ha tenido grupos muchísimos más difíciles y ha clasificado jugando muy bien yo te decía algo Martín creo que ustedes tienen una creencia rara en el aspecto de creer que por jugar aquí automáticamente ya son más buenos ¿por qué Bolivia no crece? si siempre está aquí a ver toda la confinación tiene selecciones malas porque Chile no crece no, esa es una cuestión que va más con que tus jugadores estén cada semana jugando en la máxima competencia ¿por qué han crecido los chilenos en su momento? porque tenían a Vidal jugando a la Juventus porque tenían a Alexis jugando al Barcelona por eso es que ellos crecieron si México, Paraguay, Bolivia Chile quiere crecer sus jugadores tienen que estar en la máxima competencia cada fin de semana no creces por jugar una vez con Bolivia cada Copa América ¿no veían más jugadores mexicanos cuando jugaban acá en Conmebol? no veían más porque antes tenían un Chicharito tenían un Rafa Márquez pero Chicharito no decía que jugó Copa Libertadores Chicharito lo llevaron en Chivas y se lo llevaron pero jugó Copa América sí pero de hecho ahorita es la época donde más jugadores hay en Europa nunca había visto ha habido tantos mexicanos en Europa pero no sea malo están jugando en Liga Pro pero ahí están ahí están no sea malo Chicharito juega en el Real Madrid y Rafa Márquez juega en el Barcelona y Rafa Márquez se lo llevaron por lo que hizo ni Libertadores jugó con Rafa Márquez entonces Rafa Márquez o sea, no quiere decir que Rafa Márquez y Chicharito los scouting o los compu... no, no porque ya eran grandes pero fue una vela Liga Mexicana sí, claro así fue no Martín tampoco vas a decir que en la Liga Mexicana no se ve es claro que se ve menos que otras Ligas o sea, hay Ligas formadoras o sea, se sabe si tú te tapas los ojos y te dicen te voy a traer un mexicano un argentino y un brasileño ¿cuál escoges? el argentino probablemente por una cuestión de nacionalidad pero si es 21 Pérez te va a agarrar siempre al brasileño que son países que tienen una denominación de origen más fuerte o sea, tú dices a ojos cerrados pues sí, yo me voy yo escogería un brasileño yo escogería un argentino antes que un mexicano sin verlos ¿por qué? porque es más fuerte ya sabes que el argentino por lo rural sale rendidor en su momento eligieron los mexicanos en su momento eligieron los mexicanos bueno, pero porque tenían a ver, porque no por ejemplo el chicharito traía una carga mediática no, madre y lo fueron a buscar porque jugaba contra Brasil y jugaba contra Argentina y ahí se veían si tenía nada del pueblo a ver si yo lo veo al chicharito ¿el chicharito no juega en el Guadalajara? sí bueno si yo lo veo al chicharito jugando contra no sé el Querétaro sí, la rompió pero hay que ver cómo juega el chicharito contra un equipo fuerte ahora si yo lo veo al chicharito en la selección mexicana jugando contra Samuel contra Xala contra Lucio no lo vieron así no se lo llevaron Martín al chicharito se lo llevaron por lo que hizo en Chivas punto sin haber jugado en selección sin haber se lo llevaron por lo que hizo en Chivas en ese aspecto no, pero se lo llevaron al Real Madrid no, pero ya estás en el Manchester ya no, no me digas a ver el estado en el Manchester crees que lo que hizo que fuera el Real Madrid fue que jugó contra ¿y tú te parece que fue al Manchester por lo que hizo en el Guadalajara? sí, por lo que hizo en el Guadalajara a ver no hay que acuerden en el Guadalajara a ver el equipo de muertos en el Guadalajara vamos a a Sir Alex Favos a ver el Chucky Lozano a ver el Chucky Lozano el Chucky Lozano no jugó no jugó a Libertadores el Chucky Lozano no jugó a Copa América ¿por qué se lo llevan? por lo que vieron en Pachuca y es como termina yéndose al PSV entonces no es no es la vitrina más fuerte que hay Copa América ni Copa Libertadores creo que en ese aspecto ha caído un poquito sí pero la cuestión es que los números si hablamos ya sabes a mí yo los números fríos no me gustan mucho pero la cuestión es arrancaron y tuvieron la mayor la mejor participación en los mundiales que es los mundiales lo mejor el mundial es el tope de gama como dice acá Charlie y da la casualidad que dejaron de jugar porque dejaron de jugar no sé si dejaron de jugar porque no le convenía el negocio porque se comieron 7 con Chile no no contenido para los chilenos en mis libros 1970 cuartos de final 1986 cuartos de final antes de jugar Copa América antes de jugar en la bella ciudad de México los dos mexico 86 mexico 86 muy bien tendrán bonito recuerdo de México sí creo que hicimos algo nosotros en México 86 nos lo hicimos hicimos algo hicimos algo en México 86 algo bueno hasta la quiero poner a Charlie porque es argentino te bancás que demos la vuelta en CONCACAF no la van a dar vamos confirmamos que Argentina va a ganar su cuarto título mundial ya el amigo Mike le derra a todas los pronósticos decime la verdad esto yo lo estuve pensando cuando veníamos en el auto digo no quiero entrar en cuestiones personales ni cómo te pagaste el viaje y todo eso porque dicen que vos apostás en contra de lo que de mi pronóstica porque le reas a todos los pronósticos pero sí le recomiendo que la gente que vea mis pronósticos le apueste al contrario eso es una recomendación porque hacemos si somos sinceros vemos todos los vídeos de los pronósticos de Mike si la portada al contrario son millonarios en este momento yo soy el de un más el de un más no la tino una o sea yo creo que si alguien tuviera la visión de apostar en contra de lo que yo digo ya estaría viviendo en Miami bueno Charlie si quería aportar algo más vamos a ir cortando con el post te dejo para por lo menos que saludes a la gente bueno saludos a la gente acá de el canal de Martín acá lo tenemos al amigo Mike así se hace cuatro es cierto cuatro pero de qué club es Argentina decilo a ver decilo si yo fuera argentino sería de River quería escuchar eso Martín y si hubiera nacido en Rosario ojo lo que decís porque te tiro por la pesta no sé yo sería decir no así a ver tú crees que yo con el cariño que le tengo al ídolo de Newells el señor Tata Martín no crees que sería yo de Newells no ni loco era de Rosario ah bueno hicimos canalizamos un mexicano somos más no nos hace falta porque somos el más popular de Rosario pero bienvenido sea así que vamos a hacer la filial en la casa de Mike la filial del DF bueno Mike dos últimas palabras y saludando a la gente muchísimas gracias a toda la gente de Argentina en Buenos Aires que es donde me estoy quedando que me ha tratado bastante bien muchísimas gracias Martín muchísimas gracias a la gente de aquí de Rosario Central que nos permitió poder estar grabando aquí desde el estadio poder conocer la cancha ya vi que no están tan bonitas como las de México pero están bonitas están bonitas safamos safamos igual la vamos a hacer más linda a este Toño la vamos a hacer más linda claro claro acá todo pulmón acá todo pulmón acá todo pulmón bueno yo quiero agradecer sobre todo al amigo Mike que se hizo un viajazo primero hasta Buenos Aires y después hasta Rosario son cuántos cuatro horas cuatro horas estaba dormido pero cuatro horas cuatro horas porque se emborrachó anoche vino vino de lejos en micro y encima está congestionado viene con una congestión no soportó el clima de Buenos Aires le tocó justo una semana completada con lluvia con frío hoy es un día muy lindo hoy es un sol peronista dicen alguno ponele si nos agarramos los huevos bueno agradecerle más que nada al amigo Mike de tomarse este tiempo de hacer contenido conmigo agradecer al amigo Charly que también se hizo su viajecito son una hora de viaje también en ruta agradecerle a Santi que está atrás manejando los controles productor mejor tira magia tira magia y agradezco siempre toda la gente que nos sigue y que nos hace crecer a la comunidad futbolera y como digo siempre saludo grande y aguanta el fútbol que nos hace nada y y y y y